Le, 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 me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi Que linda la mariposa cuando acaricia las flores, la mujer que a mi me quiera yo le pongo condiciones Le robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi Me decía mi madre no te vayas a cazar y dale las condiciones a Culebra, a Pná Le robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi Se casó mi mujer, se casó, sí, 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 en la Marta era yo, ay, no, no lo vi. Yo creí en todo lo que ella me dijo mi Santa Marta, Santa Marta, ¿por qué tú eres así? Los tambores que lo suenen, los tambores, los tambores que lo suenen, los tambores. La calle está en un live, yo lo que estoy soltero, estoy soltero y lo que quiero es meterlo, meterlo. Me bendito sueño, pero no caigo de nuevo, diario estoy entrenando un culito nuevo. Me baño con sopita, ahora el loco está más bueno que te lo diga tu amiga, ¿quieres que le de de nuevo? Mi, di, 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 di. Lo que quiero es meterlo, 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 di, 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 di. Lo que quiero es meterlo, 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 meterlo. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo lo vi. He deseado a mi madre no te vayas a casa y dale las condiciones a Culebra Mapaná. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo lo vi. Mi, di, 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 di tiene, di, 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 di. ¡Aguela! Tú sabes dime usted usted, usted, DVD Pa Colombia, Colombia pa' RD nos fuimos en ese sistema HBなんです. Dímelo, Yai Dani, Firmaker Panda, ya no va maluco, ¿sabes? Bacaron te roben el sueño, King Lion.